Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal de YouTube, yo soy Miroc y este es Alecay y hoy lo que vamos a hacer va a ser arreglar este rascador de aquí atrás que como veis está en bastante mal estado vale, para arreglar el rascador yo voy a utilizar una pistola de silicona caliente con sus barritas de silicona que voy a comprar bastantes por si acaso y me compré esta cuerdecita que es la más parecida que encontré el rascador, esta es de 2,20€ de Cosmos y evidentemente la llave para poder desmontarlo ¿Qué? Vienes a observar así que nada, ya he puesto a calentar la pistola y lo primero que voy a hacer va a ser desmontar el rascador bueno, no perdamos los tornillos yo los voy a poner ya aquí a la vista porque si no, estoy viendo que voy a perder uno y no voy a poder desmontarlo de nuevo bueno, ya he puesto a calentar la pistola y lo primero que voy a hacer quiero que veáis bien cómo está esto, madre mía vale, ahora que tenemos todo desmontado yo ahora mismo lo que voy a hacer es sacarle la cuerda este por ejemplo, ni me hace falta cortarla porque simplemente está tan gastado que sale sola si no, pues nos ayudaríamos de un cúter o algo para cortar e ir sacando entonces nada, seguimos yo voy a intentar sacarle la tela que tiene también por el hecho de que, como veis, sabe que también se rasca en ella también está todo estropeada y eso intentaré sacársela también bueno, ya está, así no, 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 no Vale, tenéis que tener cuidado con esto No sé si se aprecia Pero tiene grapas la cuerda Siempre del inicio, bueno siempre no Pero la mayoría de las veces Le ponen grapas al inicio y al final de la cuerda Para que no se suelte Entonces tener cuidado cuando vais a iniciar Mira aquí se ve Esto sería una grapa ¿Vale? Aquí hay otra Pero por aquí no suele haber Entonces tener cuidado sobre todo cuando vais a empezar A sacar la cuerda Porque como os digo Hay grapas Y es cuando más cuesta también Aquí por ejemplo Me salieron dos No sé si se ve Sí, creo que se ve Y una más Pero que me cayó al suelo Que está aquí ¿Veis? Entonces eso Tened cuidado Para no pincharos Sobre todo al inicio y al final Aquí ya salen tres seguidas Entonces cuidado también Porque si la sacáis Con mucha fuerza Puede saltar Y puede saltaros a la cara ¿Veis? Y la última Ahí está Vale Así nos quedaría Ahora lo vamos a poner bien Vamos a sacarle también esta telita de aquí Y vamos a sacarle lo máximo posible De estos pelitos Que nos quedan Para que pegue mejor la silicona Veis que aún quedan grapas Estas tenemos que sacárselas Vale Para sacar todo esto Que está así alrededor Yo cojo el sucer Y simplemente le voy haciendo así Quiero que veáis el antes Y ahora os voy a enseñar Tiene que quedar más o menos así Y hacemos lo mismo Con todos los palos Bueno este alica Ya lo rompió de más Pero bueno Vamos a intentar recuperarlo En medida de lo posible Vamos a sacarle Bueno Pues así es como quedarían los cuatro tubitos Básicamente ahora Lo que hay que hacer Es ponerle silicona caliente Y rodearle la cuerda Entonces yo no le voy a poner grapas Simplemente le voy a echar Más cola al inicio Y más cola al final Para que cueste más sacarlo Y ir enroscándole la cuerda Nada más Entonces vamos ya Vale Yo todo esto le puse bastante Bastante cola Y en la parte de abajo Lo voy a poner igual Luego por aquí no hace falta Ponerle tantísima Simplemente con unas líneas Lo vamos a ir pegando Y ya Bien Vamos a ir a pegar Y ya Vale, pues yo ya he terminado de ponerle la cuerda alrededor de los cuatro palos que tenía Entonces ahora solamente queda volver a montar el rascador Bueno, pues yo he terminado de ponerle la cuerda Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado Si es así podéis dejarme un like y si no queréis perderos nada podéis suscribiros a nuestro canal Muchas gracias por verlo hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo